Y atención, el juzgado primero penal del circuito especializado de Antioquia acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y condenó a 43 años de prisión a Gabriel Muñoz Ramírez alias Castañeda, quien fue encontrado culpable del delito de homicidio en persona protegida. El material probatorio recaudado evidenció cómo alias Castañeda hizo parto en calidad de coautor de la masacre de 21 personas cometida entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 1999. Este hecho fue perpetrado por un grupo paramilitar que sembró el terror entre los pobladores de las 11 veredas del municipio de Yolombó. Se señala que el hoy condenado fue comandante del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Abro comillas, en virtud de la línea de mando un comandante responsable de los excesos que cometen los hombres armados que dirigen. Cierro comillas, señaló textualmente el juez al sustentar la decisión en contra de Gabriel Muñoz Ramírez, quien en el transcurso del proceso se acogió a sentencia anticipada y aceptó el cargo expuesto por la Fiscalía General de la Nación.